Diablo on the beat, bitch Me enamoré una tripa from USA, you know what I say Pisando los bloques en el tey, me están explotando la molly on my brain La tarjeta nunca de clean, y con los billetes siempre make it rain Las cookies me llegan directo del pay, y aquí fumo sota y los giosos por ley Me enamoré una bitch, ella está enamorada al dinero Por algo lo snitch, yo llevo códigos del ghetto Ellos wanna be like me, pero tienen que nacer de nuevo Los ojos están puestos en mí, porque siempre está con el estilo, no I'ma switch it up, I'ma go crazy, catch a new whip, hit an old lady Shoot a movie, Scorsese, bad bitch and a lot of Haley All friends are my enemies, Hollywood be the death of me Comin' up, up, like MTC, fuck love, shit's jealousy like I ain't smoking nothing that ain't love I just took a 30, wash it down Females always tryna make me down Probably why I never come around I'm with this end I keep, I got this ends on me They just be hating online, but they don't say shit on the street Shut the fuck up Pulling up before, till I'm lazy Ain't a single prayer I can say Me enamoré una bitch, ella está enamorada al dinero Por algo lo snitch, yo llevo códigos del ghetto Ellos wanna be like me, pero tienen que nacer de nuevo Los ojos están puestos en mí, porque siempre saco un estilo nuevo Me enamoré una bitch, ella está enamorada al dinero Por algo lo snitch, yo llevo códigos del ghetto Ellos wanna be like me, pero tienen que nacer de nuevo Los ojos están puestos en mí, porque siempre saco un estilo nuevo Abonijah L hamm tick BGM 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 Gracias.